Hola que tal amigos yo soy Juanfe Hoy vamos con los bailes más trendes y más virales de TikTok Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Vamos con el de hacer EG de John Mico Comenzamos como el hacer EG original, a un lado hacer EG, Ja Y luego en lugar de hacer el tercero vamos a hacer con la mano derecha hacia arriba De G Vamos a ir hacia atrás y al mismo tiempo hacemos esto con las manos Un, y, stop Y ahora agarras una cuerda y como si te jalaras hacia adelante Un, y, dos Ahora vas a hacer con las rodillas este movimiento de adentro a afuera A un lado, al otro, con las manos acá Y luego vas a ir con la derecha enfrente A un lado, y al otro Para terminar haces como una patadita de Michael Jackson Afuera, adentro Y, un, dos Caderas o caderas Vamos con todo el tren muy lento Y hacer EG, Ja Mano arriba Atrás y stop Adelante Traigo Rodillas, rodillas Manos a la frente Y Paso Michael Jackson Un, y, dos, y Siete Y hacer EG Ja, de EG Ella lo pidió Siete, ocho Hacemos el buggy Hacemos el buggy Un, y, dos Tres, y, cuatro Y Muy bien Ahora vamos con el tren de Lala Manejas a un lado, al otro, a un lado, al otro Una palma y un puño Esto es como si estuvieras saludándote con alguien Palma y puño Ahora vas a hacer saludo a la frente Saludo afuera Cruza Abre Corona Ahora haces a la cadera cruzado A la cadera abierto Fotos Fotos A la cara A la cara Ok Vamos con todo completo Y Maneja 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 Saludo de palmas Saludo puños A la frente Afuera Cruzo hombros Abro hombros Corona Y a la cadera Que abre Foto Foto Mentón Ok A tiempo de la música Y a manejar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres Foto Foto Un, dos, y Muy bien Vamos ahora con disculpe oficial Primero vas a la cámara Y luego sales de ella Para volver a entrar Y dices Aquí Stop Haces oficial Como si te agarraras un sombrero Que no Y enciendes la moto Ahora maneja 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 Dispara Dispara Por arriba Pum pum Y haces Con un pie Hacia afuera Talón derecho Vuelves Talón izquierdo Vuelves Talón derecho Y atrás Me tienen que gatillar Si Ese último es Uno Dos Tres Y atrás Para terminar con un disparo Y dos manos a la cadera Ok vamos Ok vamos todo lento Entonces Sale de la cámara Vuelves a entrar Stop Oficial Que no Arranca La moto Maneja 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 Dispara Dispara Talón derecho Talón izquierdo Talón derecho Y atrás Dispara Y toma A tiempo de la música Y sales Vuelves a entrar Disculpe oficial Que no puedo frenar Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Y Muy bien Vamos ahora con Alcallao Vas a ser con un puño Derecha Izquierda Arriba Los dos afuera Y vuelve Para ir Hacia adelante Agarra algo Y haces como un golpecito Ahora vas a hacer un caderazo Y vas a dar Un giro Mientras que haces Lo coloco con las manos Y te pones de espalda Para hacer Cadera 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 Así como twerking Pa 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 Volteas de nuevo al frente Y vas a hacer Caderazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco veces El quinto Agregale un poquito de Pum Si quieres levantar la pierna Y hacia el frente Una onda que cruza Abre brazos Prepara Dispar Vamos con todo lento Y derecha Izquierda Que abre Que junta Y golpe Golpe de cadera Cruza Y dice loco Mientras giro Me pongo a espalda Y Un Dos Tres Me doy vuelta Para hacer Cadera Cadera Tres Cuatro El cinco Más fuerte Pum Haces adelante Prepara Dispara A tiempo de la música Y derecha Izquierda Y abro junto Y golpe Cadera Loco Y clac 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 Giro Y un Dos Tres Cuatro Cinco Al frente Y Pum Muy bien Terminamos con la más difícil de todas Que es la de Le canto Y le canto Alalala Alalala Que se llama Hey mister Comienza con puño Con derecha Y misma pierna derecha Uno Dos Tres Y ahora el cuarto Pum La mano derecha Por atrás La izquierda por delante Y golpea una delante Y otra atrás Mientras que La pierna izquierda También golpea por el centro Y abre Ahora das una vuelta hacia afuera Continuando el círculo Golpeas Y regresas Para ir a la cintura Entonces Golpe con derecha Con derecha Con derecha Giro y al lado Giro por fuera Golpea Regresa Y adentro Y aquí te secas la mano Dos veces hacia afuera Pum Pum Para hacer Con izquierda Un golpecito Hacia afuera Pum Apoyas Y una onda Hacia adelante Como rompiendo acá Pum Cum Cun Caja Ahora viene lo que parece Lo más difícil Pero en realidad Es bastante fácil Solamente haces Paso atrás Adelante Vuelve Atrás Adelante Vuelve Son dos veces Y Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Y al mismo tiempo Haces como si nadaras Con ambos brazos Derecha Izquierda Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora vas a juntar las manos Hacia abajo Y abres hacia el otro lado Te pones hacia ese lado En esta posición Para levantarte Ya con la pistolita Y vas a disparar Muchas veces hacia adelante Pum 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 Mientras te vas hacia atrás Ok Entonces Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Cruza Abre Abajo Prepara Pum 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 Muy bien Vamos ahora con toda la criografía muy lento Y golpea Uno Golpea Dos Golpea Tres Manos para atrás Cuatro Gira Afuera Adentro Sacude Sacude Pierna Enfrente Onda Hacia adelante Y nos fuimos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cruza Abre al otro lado Junta Abajo Abre arriba Y dispara Hacia atrás Ativa la música Y Pum 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 Ka I Ja Jum I K Ka Jo Pararara Pum 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 Ja Ja I Ja Pum 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 Amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales si aún no lo has hecho Y nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Bye